Ayuntamiento de Barrios de Luna, Junta Vecinal de Villameca, Ayuntamiento de Boñar, Restaurante Tanis y Ayuntamiento de Sena de Luna patrocinan Hundidos. La provincia de León tiene más de la mitad de su superficie por encima de los mil metros de altitud. El relieve de esas montañas de las que brotan decenas de ríos ha hecho que desde hace más de un siglo se proyectase a negar valles para construir embalses. Proyectos de los que se habló durante décadas y que como el cuento del lobo parecía que nunca iban a llegar, pero al final lo hicieron, el primero en 1946, el último en 1987. Inundaron y dejaron en silencio más de 30 pueblos en pro del progreso de otras tierras y de la producción de energía eléctrica. Los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño en la cuenca del Duero Leonesa desterraron de sus casas a más de 6.000 personas. El color, la alegría y la vida se tornaron en oscuridad y agua para Oliegos, Casasola, Cosera, La Hueyes, Láncara, Miñera, Oblanca, Arevalo, La Canela, Mirantes, El Molinón, San Pedro, Santa Eulalia de las Manzanas, Vegamián, Campillo, Utrero, Lodares, Ferreras, Quintanilla, Armada, Camposolillo, Riaño, Burón, Pedrosa del Rey, La Puerta, Salio, Huelde, Anciles, Vega Cerneja y Escaro. Los verdes y vivos valles son hoy embalses. Hundieron sus casas bajo un billón de litros de agua, pero no han ahogado su memoria. Es la memoria bajo el agua. Los colonos en América iban en carretas y todo eso nosotros en una furgoneta, cargados de niños. Emocionalmente es una losa que nunca se levantó de las cabezas de las personas que tuvieron que dejar todos sus enseres, sus cosas y sus casas y buscarse la vida por otro lado. El riego. Eran los momentos de la pertinaf sequía y la construcción de pantanos. Los alcántara son de Albacete pero hablan como riaño. Nos echaron con una mano delante y otra atrás porque el dinero que nos dieron, tarde, poco y mal. Si no hubiéramos marchado aquella o desaparecido, el pueblo hoy a lo mejor era otro pueblo de tantos abandonados. Porque tú le puedes robar su pueblo, su casa, le puedes destruir su memoria, pero no los puedes obligar a renunciar a su identidad. Ni una hermana pequeña, que no sé si a ella le gustara o vamos a decir quién es. Y cuando llegó la noche lloraba y decía yo no quiero estar aquí. Llévame para mi casa. Y tenía dos años. La política hidráulica de España arrancó con la restauración en el siglo XIX, prosiguió con la II República y tras el periodo franquista se completó ya en democracia con el embalse más grande de la cuenca del Duero, el de Riaño, que fue cerrado el día de Nochevieja de 1987. Con esta docu-serie, la Ocho León contribuye a mantener la memoria de la provincia. Esta serie pretende dar protagonismo a gente que lo pasó mal, pretende dar a conocer el sufrimiento de muchos para el beneficio de otros muchos. Una memoria que no podíamos dejar pasar, que había que recoger, que había que recogerla ahora porque Villameca, por ejemplo, se cerró hace más de 75 años y por tanto los habitantes del antiguo pueblo de Oliegos que quedó sumergido ya son muy mayores. Con muchas horas, con mucho tiempo, con mucha planificación y sobre todo con mucho agradecimiento a toda una plantilla que nos ha sustituido, tanto a Elena como a mí, en nuestros quehaceres diarios. Yo creo que a nivel general la provincia no es consciente de lo que supuso, del nivel de actuación que se tuvo que hacer la provincia de León en cuatro lugares. Hubo más, pero nosotros nos centramos en cuatro, que fue un cambio radical de lo que iba a ser la vida de muchos ciudadanos, pero también la vida, el futuro de muchos otros. Hundidos, la memoria bajo el agua, consta de seis capítulos en los que se recorre la historia y la memoria de los habitantes de los pueblos que quedaron bajo las aguas de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, y que incluye una reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de la provincia. En la docu-serie además también vamos a hacer una reflexión sobre si esa política de embalses, que por cierto no es del franquismo, es de antes del franquismo, es de finales del siglo XIX, porque Riaño, por ejemplo, que es el último embalse de 1987, se proyectó ya en el año 1922 con el nombre de Embalse de Bachende. La reflexión queda abierta para todos los que vean la docu-serie de Hundidos, pero también la abordaremos con los desplazados, con los regantes y con la gente afectada por esa política hidráulica. Ese es el trabajo que buscamos hacer con Hundidos, que la gente lo sienta, que sienta que eso, que vivieron muchos, hay otros muchos que deben de saberlo, deben de reconocerlo. O sea, alguien en el páramo, cuando va por la mañana y hace el esfuerzo de cogerse un tractor, ir a hacer su tierra, su labor en el campo, tiene que saber que hace muchos años se hizo una obra en la montaña de León para poder ensamblar, embalsar el agua y que sus territorios fueran más fértiles y que se pudiera repartir ese agua por la provincia y por otros lugares, y que allí había gente que perdió parte de su identidad. Y eso, esta provincia se lo tiene que reconocer a quien peor lo pasó, y nuestra manera de explicarlo, nuestra manera de reconocerlo, es a través de trabajos como este. Las raíces de los desterrados siguen en sus pueblos, aunque sus ramas han brotado en otros lugares. En esta docuserie, La Ocho León, cuida especialmente la fotografía de los entrevistados. No deja de ser un reto, muchas veces, que la iluminación y tu fotografía respete ese entorno y transmita una parte de la personalidad del personaje. Eso es muy importante, no descontextualizar a alguien. Y que esa fotografía sea fiel a su gesto, a su mensaje, a su entorno, a su entorno de comodidad me refiero, porque era su casa, jugar con ese respeto a veces es un reto. Los primeros proyectos de embalses en León son del siglo XIX, aunque fue el franquismo el que ejecutó la mayoría de ellos. Todos, salvo el de Riaño, que se cerró en democracia en 1987, con Felipe González como presidente del gobierno. El equipo de La Ocho León, que ha realizado hundidos, ha recorrido más de 3.000 kilómetros por tres provincias, León, Palencia y Valladolid, porque los desterrados por los embalses comenzaron sus vidas en diferentes lugares. El Instituto Nacional de la Colonización creó pueblos para aquellos que perdían los suyos por la política hidráulica durante el franquismo. Los habitantes de Oliegos, del embalse de Villameca, están hoy en Foncastín, Valladolid, y hay familias de pueblos del Porma y de Riaño, en Cascón de la Nava, en Palencia. En esta docu-serie escucharemos el testimonio de más de 40 personas. Para algunos hablar de ellos supone ayudar a cerrar la herida, otros ni siquiera quieren hablar, no solo delante de las cámaras, sino tampoco fuera, aquello de lo que no se habla no existe y se olvida, y otros lo ven como algo que fue un sufrimiento en el pasado, pero que al final mereció la pena, porque hay testimonios para todo. Con más de tres décadas de vida profesional, Zulio Nogueira ha captado el lenguaje que no se escucha, pero que sí habla. El lenguaje analógico siempre nos traiciona, es un principio psicológico y es muy difícil de disimular. Yo he percibido muchas veces un discurso totalmente opuesto al lenguaje corporal. Una cosa es la contención verbal y otra la contención gestual. Hay veces que no se puede, no se da en la mano, obviamente, no se da en la mano. Y a veces ese dolor simplemente se puede manifestar con la quietud, con el silencio, o con un cierto nerviosismo en la mirada. Esquivo hacia el objetivo. El primer capítulo se emitirá el 10 de abril y está dedicado al primer embalse, el de Villameca, el más pequeño de los cuatro. Tiene 20 hectómetros cúbicos de capacidad y bajo sus aguas dejó el pueblo de Oliegos. Sus habitantes fueron trasladados a un pueblo aún sin construir en la provincia de Valladolid. En esta visita se inauguraba el pantano de Villameca, con capacidad para 20 millones de metros cúbicos y que dejaría cubiertas las necesidades de la zona. Pues lo reconoces todo. Están hasta los troncos de los árboles debajo del agua, y no se han podido. He visto hasta el cementerio sin agua. Que eso lo hicieron muy mal. Eso te lo dirán todos. Lo tenían que haber sacado de allí o haber echado algo encima que no... porque lo quedaron tal como estaba, y era de tierra. Y yo lo he visto así ya, vacío. Como el más viejo de los vecinos de Oliegos, me creo el más indicado para contarles lo ocurrido con nuestro pueblo, que se hallaba enclavado en la provincia de León, no lejos de Astorga, un día de noviembre empezamos a cargar los primeros enseres en los carros y carretas de que disponíamos, y en los que nos prestaron los vecinos de los pueblos inmediatos. Abandonamos las casas que ya nadie habría de habitar. Aún teniendo todos nosotros verdadero cariño a la tierra que nos vio nacer, no habíamos puesto obstáculo a esta emigración colectiva, pues sabíamos... No acuerdo más que dijeron, se bajan las compuertas y... y ya queda, y nada más, no hubo un preaviso. Fue llegar y cerrar las compuertas y... y ya quedó así. Y con el debido conocimiento, buscarnos unas tierras... Es triste. Es como si te echan de tu casa, de tu pueblo. Pues los campesinos hemos sido engañados tantas veces en otros tiempos... Hubo muchas cosas bien y otras mal. ...que estos hombres venían de buena fe y solo para ayudarnos. Por eso, todos los vecinos firmamos un poder notarial al jefe de la obra... La caravana de carros que circulaba por la carretera camino de Porqueros. Cargado de trastos y muebles y de todas las cosas. Estoy viendo las casas de Oliegos. Mi abuelo, que está ahora aquí en la foto, mi abuelo Clemente. Salimos de Oliegos y Villameca, yo de Villameca. Y nos llegamos hasta Porqueros y en Porqueros se nos hizo eterno... ...porque estuvimos todo el día, luego la noche y hasta la mañana siguiente... ...nos salimos para León y se hizo largo y toda la gente estaba inquieta... ...porque no sabía a dónde iba. Estaba muy nerviosa la gente. Era temprano, vinieron y cargaron durante el día. Sí, eran máquinas de vapor. Sí, todo eso, todo cargaron. Todo esto lleno de carros, vacas y todo. Y allí en el muelle, porque estaba alto, está alto, metían un trozo de día... ...pues metían los vagones para cargar las vacas a nivel. Como aquí, un sitio que podían entrar las vacas, las metían allí en los vagones. Con entrevistados desde los 30 años hasta los 96 años, la situación sanitaria provocada por el coronavirus ha obligado a un esfuerzo extra... ...para garantizar la seguridad y no perder esta memoria que no hundió el agua... ...y que sus protagonistas han querido contar a las cámaras de la Ocho León. Son unas circunstancias debido a una pandemia muy particulares... ...en las que entrevistamos a personas ancianas, vulnerables... ...no se puede acceder a sus casas y esto condiciona todo a la forma de grabar... ...de recopilar declaraciones, testimonios, lo ha hecho a veces realmente difícil. Y por momentos, desde luego, ha habido que renunciar a la estética... ...a favor de un testimonio de gran importancia, de gran valor... ...que hacían que la serie discurriera sola, transcurriera de una forma fluida... ...y eran realmente importantes, la renuncia de la estética. Barrios de Luna es el pantano que más pueblos hundidos y abandonados... ...dejó de la provincia de León, 16 en total. En ellos vivían más de 1.500 personas. El embalse de Luna dejó sin sol todo un valle. Ese valle era bonito, ese valle era bonito. Pero el que más era Blancara, era donde se reunía la gente. Y jugaban, venían los domingos, jugaban a los bolos. Pues tengo el recuerdo, primero, de que todo el mundo hablaba del pantano. El pantano era algo que dominaba las conversaciones en toda esta zona. Tanto en los pueblos directamente afectados, en esos con mayor motivo... ...como en otros pueblos aledaños, como era Belgas... ...donde todo el mundo tenía relaciones, parientes, amigos... ...en los pueblos que se llevaba el pantano o que se iba a llevar el pantano. Entonces estaba en el ambiente. Sí, era bonito, sí. Era un baile bonito y tranquilo. Siempre hay de todo, un poco, en todos los sitios. Pero era tranquilo. La Blanca de Luna era, yo creo, el más bonito de todo el rincón... ...y de todos los pueblos que ha cogido el pantano. Porque era muy llano, con mucho verde y luego lo rodeaban las montañas. Y tenía salida para Caldas de Luna, para el pueblo de Rincón, que le llamaban... ...Robledo la Vega y después para la parte de Bavia, de Villablino... ...y luego de la Magdalena. Estábamos muy bien situados. Estuve en un barrio de Viñera, Casasola. Un año o dos, con cosas del pantano de la gente que marchaba... ...y no tenía quien quedarse una temporada allí. Y luego yo volví para el pueblo, para Láncara, llamarse aquí, de Pobladura... ...y me fui a Láncara y allí estaba, que pasé el tiempo. Economía de subsistencia, de arar tierras y ordeñar vacas. Pocos negocios, todo el mundo viviendo de los terrenos... ...todo el mundo viviendo del ganado, de las ovejas. Trabajamos en el campo y teníamos gente en casa, del pantano. Obreros que dormían y algunos comían en casa y eso. Y con mucha pena, porque aquella era una casa que tenía ocho habitaciones. Un portal grande, pajar, cuadras, todo alrededor. Era dos huertas y venías aquí y no tenía más que la casa y el camino. Pues fíjate, sí fue duro el golpe. Los embalses son grandes masas de agua que, solo a vista de pájaro... ...permiten ser consciente al espectador de su inmensidad. El operador de dron, Guillermo Palacios... ...da esa perspectiva cénital necesaria para esta docuserie. Uno desde abajo no es consciente de la cantidad, de la inmensidad. De hecho, se ve en los diferentes tipos de pantanos... ...que me tengo que mover con el coche para poder abarcar las zonas de agua. Entonces, sí, y las paredes de las presas, su potencia, su imponencia. Es un dron que nos ofrece unas cualidades muy... ...y la primera cualidad que tiene, como podéis ver, es el tamaño. El tamaño y la forma de llevarlo. Ya ves que en una mochila, en cualquier tal, se acopla... ...y perfectamente nos lo podríamos llevar. Y el peso, pues eso, medio kilo, 570 gramos. Si sumamos toda la superficie total que tienen los cuatro grandes embalses... ...de la provincia de León, los cuatro embalses de la cuenca del Duero... ...que dejaron pueblos hundidos, son en total 50 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es 50 kilómetros cuadrados? Bueno, pues es más que toda la superficie que tiene el término municipal... ...de León Capital, que son 39 kilómetros cuadrados. Imaginaros lo que puede suponer sumergir completamente... ...el término municipal de León y además de eso sumarle otros 10 kilómetros cuadrados más. Ese es el sacrificio que ha hecho la provincia de León... ...que ha hecho la gente de esos 35 pueblos. Conóce los embalses desde arriba, pero también las profundidades. He conocido las presas por dentro y he conocido debajo del agua lo que hay. Por suerte he podido trabajar buceando y he buceado en algunos de los pantanos... ...donde están hechos los reportajes. Y sé de buena tinta el frío, la oscuridad y lo que esconden. En los pueblos hundidos que se esconden he podido estar buceando dentro de alguna iglesia... ...dentro por calles y sé perfectamente lo que esconden. El embalse de Porma se cerró en 1968, silenció ocho pueblos... ...y echó de sus casas a 1.200 personas. Sus aguas producen energía eléctrica, riegan 45.000 hectáreas de León y Zamora... ...y abastecen a la ciudad de León. Y el agua empezó a llegar el Día de los Santos Inocentes. El 28 de diciembre ya empezó a llegar. Los últimos meses ya nos habían cortado la luz y todo. Para que haced fuerza para que la gente ya marchara. Ya no teníamos luz ni nada, casi ni nada. El cuartel de la Guardia Civil ya se había marchado. El cura también, el cura había marchado en el mes de agosto. Ya no había escuela ni nada de nada. Ya era un pueblo abandonado, ya sin nada. Supongo yo, porque yo vivía hasta los dos años en el pueblo. Luego no tengo ningún recuerdo. Y luego, hasta los trece que lo sumergieron, que cerraron la presa, de vez en cuando acompañaba a mis padres a visitar a sus amigos en Begamián. Nosotros vinimos el 9 de noviembre del 67. El agua todavía no estaba allí, pero estaba abajo en el puerto. Gente de Cascón de la Nava, que es un pueblo de colonización, al lado de Palencia, que me contaba una señora, dice, es que todos sacábamos todos los muebles, todos cargaban en los camiones de mudanza, y todos hacíamos el mismo gesto. Era cerrar la puerta con llave, sabiendo que jamás iban a volver. Jamás es jamás. Sentimos mucho salir, pero ahora ya después no lo siento nada, haber tenido que salir, porque cambió mucho para nosotros la vida. Aquí estábamos cerca a Palencia, hay autobús para ir y venir y todas esas cosas, para los jóvenes, y para los chavales ir a estudiar y toda esa cosa. Pues ahí ganamos bastante, allí estábamos muy lejos. Mis padres habían hecho una casa nueva, en aquella época, vivimos cuatro años en ella. Y ya para un pueblo, una casa con agua corriente, con el cuarto de baño ya dentro de casa, con unas comodidades ya poco normales en aquella época. Y la llave se quedó mi madre con ella. El de Riaño es el más vivo en la memoria, el más grande de la cuenca, 651 hectómetros cúbicos, y también el primero que generó una importante contestación social. Riaño fue el germen de las movilizaciones de la provincia. Sus habitantes fueron los primeros en ir a Madrid a reivindicar lo que consideraban justo. Riaño supone también un hito en la lucha medioambiental española e incluso europea. El progreso manda y nos mandó a la calle. A salir por el mundo. Y tengo el recuerdo ese de ir el día antes a León y al día siguiente volver en el autobús con mi tía y con mi primo. Y pasar por el centro del pueblo y solo estaba en pie el ayuntamiento. Y yo solo le preguntaba a mi tía, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde están mis padres? Y claro, di eso y mi tía lloraba y lloraba. Y hoy, como dijeron, dale ahora que la tienes a tiro. Y me dieron una vez y cuando me levanté, ya sangrando por todos los sitios, me volvieron a dar otro pelotazo. Ese valle que se pierde, ese valle que se defiende, que de alguna manera fue el símbolo del ecologismo de toda España. Y que tuvo una repercusión a nivel de toda Europa. Yo salía a lo justo porque tenía que ir a correos. Iba de paisano, por detrás de las casas, para no ir por el medio. Cogía el correo y para casa, tu zapacorte. Fue complicado adaptarse, venir de la montaña a esto, que es completamente llano, pues no es tan fácil como parece. Sobre todo, igual nosotros que éramos jóvenes, no tanto, pero a la gente mayor le costó muchísimo adaptarse. Se podría hacer una metáfora con que Riaño fue matado, inundado, desaparecido por las aguas, fue en su gran tragedia. La gran cantidad de agua pura, la acumulación de agua en las épocas que vienen, posiblemente sea la gran riqueza de Riaño. ¿Por qué no lo vamos a ver así? Porque un pantano de agua de nevero, tan profundo, con tanta capacidad. Un proyecto que verán desde la próxima semana, pero que va más allá. Y esto también quiere dar un golpe encima de la mesa. Somos una televisión local, somos una televisión de León, somos una televisión con nuestras posibilidades, pero también somos un medio de comunicación que está vivo, que quiere poner en valor lo que somos. Estoy seguro, quien más sabe de lo que está sucediendo, de lo que sucedió, es el equipo que ha hecho esta docuserie. Poner eso en valor para que los chavales, los jóvenes, las jóvenes generaciones, incluso la gente que está en otra edad y que no lo vivió, pueda conocerlo. Y hay un plan para poder llevarlo a través de colegios, institutos, sobre todo en la zona, para que podamos contarles a través de la imagen y a través de la información lo que sucedió en situaciones como las que vamos a vivir en los diferentes pantanos del Porma de Riaño. Yo estoy seguro que muchísima gente que no está acostumbrada a poner nuestra televisión o que no sigue habitualmente nuestros contenidos, cuando le hables de una serie que habla de su historia, que habla de cosas cercanas y que incluso muchos se acercan por la zona del Valle de Riaño o que va por los diferentes valles de la montaña leonesa y conozcan esta historia, pasearán por esos territorios de manera diferente, verán la historia de manera diferente. Hundidos, la memoria bajo el agua, es la cuarta docu-serie de la Ocho León, tras Pandemia, la Era del Miedo, Juanín, el artista del balonmano, y Sentimiento, la semana más grande, pero no será la última. Vamos a preparar otra serie sobre otro contenido muy potente que tiene esta tierra y es la historia minera. Esta tierra tiene ahí en la piel carbón, tiene mina y la gente tenemos que contarle a la gente lo que han vivido cientos y cientos y miles de familias respecto al mundo de la mina. Entonces, esa conexión entre lo que es el mundo de la televisión, el mundo de los medios de comunicación, con la sociedad, con lo que vive esa sociedad, es lo que le da la magia al medio. Las docu-series, un nuevo formato por el que apuesta la Ocho León, una de las televisiones más antiguas del panorama nacional, con más de 30 años de historia. Un compromiso de la televisión de León con la memoria de los leoneses. Un compromiso de la televisión de León con la memoria de los leones. Ayuntamiento de Barrios de Luna, Junta Vecinal de Villameca, Ayuntamiento de Boñar, Restaurante Tanis y Ayuntamiento de Sena de Luna han patrocinado Hundidos. Un compromiso de la televisión de León con la estatua de la televisión de León con Richards. Gracias por ver el video